¡Muy bien! El que compra plata y oro Si yo lo conozco Pero no les diga lo que yo te dije Donde yo lo puedo encontrar El esta allí Mira, 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 no te queremos vender ese plato Casi a la boca El esta allí Pero no diga que yo te dije que tuvimos un conflicto Un diasteco Allí, mira Tu vas a hablar a la derecha Después a la izquierda Y ahí tu vas a preguntar por el lo que el diablo es Sabes Esa plata Ay Para que no sea Que te estoy diciendo que aquí Que ellos están Oye, ese pasaje no lo pagamos en balde No lo pagamos en balde, ellos están aquí Nosotros lo vamos a conseguir yo aquí entonces Y yo quiero que tu me explique algo Como fue que tu conseguiste esa plata Como yo la conseguí, mi papá que la compró aquí Aquí, aquí la compró Pero con razón aquí que se esta vendiendo la balde Entonces vamos a buscar eso, vamos a buscar eso Yo no puedo comprar nada Necesito algo para la colección allá por acá Ya creo que es lío, bro Hasta mucha gente lo doy Tengo mala suerte, yo tengo vano pero estoy cansado Tengo de eso Mira, yo estoy aquí en el baño Bueno, vamos a seguir buscando a ver Ellos han matado Ellos han matado Ellos han matado Yo soy telófilo ¿Qué es el telófilo? Soy yo pero ¿Qué es el telófilo? Nosotros le mandan aquí Yo ando vendiendo esa plata ¿Esa plata? ¿Esa plata? ¿Estamos vendiendo esa plata? ¿Estamos vendiendo esa plata? ¿Qué es el telófilo? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Bolicua? ¿Eso? Según él es borrico Pero es borrico ¿Cuál es el telófilo? El telófilo está vendiendo 20.000 pesos ¿También? Sí ¿Dominical? ¿Aguarra ahí? Hay 19 pero... ¿Dominical? Ok, ok ¿Dominical? Espérate que estoy negociando ¿Dominical? ¿Qué fue? Mira, 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 mira ¿Oiee? Mira, mira, mira ¿Qué? Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira Mira, mira ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 5 mil ¿5 mil no fue 1500 que tú dijiste? No, 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 yo me confundí ¿Está todo esto en Dominica? ¿Vas a hacer el plan B entonces? ¿Cuál es el plan B? ¡Este vamos! 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 ¡Este vamos!